Y más de 1,500 kits de pruebas para detectar el coronavirus fueron entregados por el candidato presidencial del PLD a la Comisión de Alto Nivel que coordina las respuestas frente a la enfermedad. El paquete con las pruebas se realizó en uno de los hogares de la empresa Lidosa en el aeropuerto de Iguero. Las autoridades ahora serán las encargadas de distribuir esas pruebas en los centros de salud. En los próximos días estarán llegando 12,500 kits más para ayudar a enfrentar la propagación del coronavirus. Mientras que el ejecutivo de Lidosa, Gonzalo Castillo, expresó que con esta entrega dan cumplimiento a la palabra de su socio fundador, Gonzalo Castillo, quien siempre ha estado comprometido con las mejores causas de la población dominicana.